Esta es mi historia, aquí tengo un año y estoy sobre el lomo de un caballo. No sabía hablar bien y únicamente hacía ruidos de caballo. Ver que he pasado toda mi vida con ellos y espero morirme a su lado. ¿Sabías que cada casco que golpea el suelo lleva consigo una historia de esperanza? Este es el increíble legado de Elena Larrea y su lucha por un mundo donde los equinos se encuentren la libertad que merecen. Coacolandia y Elena Larrea, cabalgando hacia un futuro sin herraduras. Desde lo profundo de Coacolandia, el eco de los cascos resonaba como un himno de libertad, una melodía que Elena Larrea había dedicado toda su vida a componer. Era un concierto de esperanza en medio del silencio ensordecedor que ahora envolvía su reino de amor y compasión para los equinos. Recuerdo la primera vez que la vi, una figura enérgica y decidida, con los ojos encendidos por la pasión y el alma adornada con el brillo de la justicia. Elena era más que una defensora de los caballos, era el latido mismo de Coacolandia, el corazón que bombeaba vida y amor en cada rincón de este santuario en Puebla, México. Elena no sólo conocía a los caballos por sus nombres, sino que también entendía el susurro de sus corazones, las cicatrices de su pasado y las ansias de libertad que anidaban en sus almas. Coacolandia no era sólo un refugio, era un hogar donde los equinos maltratados encontraban una segunda oportunidad, donde cada latido se sincronizaba con el compás de la compasión. Pero la partida de Elena nos dejó a todos con un vacío insondable, una herida que no cicatriza fácilmente. Sin embargo, en medio de nuestro duelo, sus enseñanzas resuenan con fuerza, como un faro que guía nuestros pasos en la oscuridad. Que me cambien de juez. Nos cambiaron de juez. Es muy importante, marca un precedente, porque la próxima vez que un juez tenga en sus manos. Estamos súper emocionados, contentos, agradecidos. Está tipificada la sofría en Puebla, esto significa que ya es... Si tienen voz, somos nosotros, por eso estamos parados afuera del Congreso del Estado solicitándole a Eduardo Castillo que tome cartas sobre el asunto. Hay una iniciativa que... Elena nos reveló el camino hacia un futuro sin herraduras, donde la doma natural y el movimiento sin restricciones son los pilares de una relación verdadera entre el hombre y el caballo. Investigó incansablemente sobre los beneficios de este enfoque ético, apoyando a herradores comprometidos con el bienestar animal y compartiendo información sobre los daños que pueden causar las herraduras tradicionales. 327 caballos y ese rubro ya he recibido y repitado. Su legado nos llama a construir sobre estos cimientos, a abogar por un mundo donde los equinos no sean sólo compañeros de trabajo, sino amigos y compañeros de vida. Nos insta a unirnos en la lucha por los derechos de los animales, a donar nuestro tiempo y recursos a refugios como Coacolandia, a educar a otros sobre la importancia de la compasión hacia todas las criaturas vivientes. En honor a Elena Larrea, debemos ser la voz de los que no la tienen, defender a los más vulnerables y trabajar incansablemente por un futuro donde el amor y la compasión reinen supremos. Porque mientras haya un caballo que anhele la libertad, mientras haya un corazón que lata con empatía, el legado de Elena seguirá cabalgando libre en nuestros corazones, guiándonos hacia un mañana mejor para todos los seres vivos. Esta es mi historia. Aquí tengo un año y estoy sobre el lomo de un caballo. No sabía hablar bien y únicamente hacía ruidos de caballo. Aquí de tres años mi abuelo me subió un burro. Esta burra se llama Gertrudis y en ella aprendí a montar. Mi cuarto tenía puros peluchos de caballos y papel tapiz de caballo. A los cinco años dibujé por primera vez un caballo y fue el de mi cuarto. Aquí ya tengo unos siete años y la verdad que ya era todo un ajinete. Aprendí a montar desde muy chica y mientras los niños estaban con niños, yo siempre quería estar con caballos. Desde chica fui muy inadaptada a la sociedad. Aquí mi primera yegua se llamaba la nena. Fue la primera yegua con la que concursé. Mirarme toda cachetana recibiendo mi primer trofeo de primer lugar. Ambasado fue mi segundo caballo. Yo ya tenía como 14 años. Empecé a concursar también con él en adiestramiento y fui campeona nacional. Por aquí paso por unos malos momentos en mi vida y dejo de montar unos 10 años más o menos. Aquí regreso. Yo siempre había hecho dressage o adiestramiento. Aquí llega el amor de mi vida a mi vida al divo. Empezamos en adiestramiento también, pero me aburrí. Y probé el salto. A los meses ya estaba ganando todas las competencias. En 2019 empiezo a rescatar caballos. Toda la vida yo tomé de los caballos y ahora es tiempo de que yo haga algo por ellos. Me salí de las disciplinas secuestres. Me dejo de enfocar tanto en competir y montar y me enfoco en el santuario. Desde el 2019 hemos rescatado a 260 caballos de maltrato y abandono. 25 años después sigo pintando caballos. Yo siempre he amado a los caballos y ellos me han dado mucho más que yo a ellos. Estas fotos ya son recientes, pero pueden ver que he pasado toda mi vida con ellos y espero morirme a su lado. Mi pasión por los caballos es permanente y no tiene cura. Misma playera 23 años después. Misma playera 23 años después. Misma playera 23 años después.